¡Ay! Un tazón de leche me va a venir bien ya que me apetece. ¡Hola de nuevo! Soy Jesús Calleja. Chicos y chicas Calleja, estoy grabando este vídeo la madrugada del lunes al martes. Por la hora a la que lo estoy grabando estaríamos a martes, pero es la madrugada del lunes al martes. Y bueno, este vídeo va a ser un vídeo de opinión y crítica de lo que fue ayer domingo el evento WWW Royal Rumble 2020. Hoy por la noche, es decir, a las 2 se celebra un evento más, bueno, un evento más no, una edición más semanalmente de WWW Raw, que no sé si lo veré, y es el Raw posterior ya de Royal Rumble. A ver qué pasará, tras haber tenido lugar ayer dicho evento, a ver qué consecuencias de Royal Rumble hay en el Raw de hoy. Básicamente, tengo que decir que este Royal Rumble ha sido un Royal Rumble normal, ¿vale? A mí personalmente no me ha gustado demasiado. Y básicamente porque ha habido combates que o han sido una puta mierda, o no han llamado mucho la atención del público, había momentos que el público estaba como muy apagado. Es cierto que cuando hay eventos que se extienden bastante, el público se puede cansar y no estar muy animado, pero también puede ser por las luchas que se ven que les falta chicha y esto. Pero bueno, en el kick-off o pre-show, aparte de recordar las luchas que van a haber principalmente y tal, pues también están habiendo algunas entrevistas y tal, pero en el pre-show o kick-off hubo dos luchas. Una fue la de... ¿cuál fue la primera? Ahora mismo no me acuerdo. Creo que estaba la de Humberto Carrillo contra Andrade por el título de Estados Unidos, en la cual Andrade gana reteniendo el título. Bueno, oye, el combate ese pues no lo vi demasiado, pero creo que, bueno, me daba igual quién ganara, básicamente porque los dos luchadores, pues me... no sé si algún que otro fallo podrían tener en la lucha, pero bueno, da igual. Y otro de los combates del pre-show o kick-off fue el de Seamus contra Chad Gable o Shorty G. Este combate fue un poco mierda porque el público no reaccionó demasiado, aparte de que el Chad Gable daba unos golpes bastante repetitivos y lamentables. A mí Chad Gable me cae bastante bien el luchador, pero si le dieran un empujón, es decir, un push un poquito más importante y no le hicieran perder tanto, pues... y tuviera unos golpes más creíbles tal vez, pero el combate fue mierda, obviamente Seamus ganó en la lucha. Ya entrando en el show, el primer combate fue el de Roman Reigns contra Baron Corbin en un combate sin descalificación donde la cuenta de tres y creo que de rendición valía en cualquier parte, ya sea en el ring o fuera del ring. Estuvieron más rato luchando fuera del ring, cerca del público, que en el propio ring. También hubo un momento del combate que interfirieron Robert Roode o Bobby Roode, que a mí me gusta llamarle más Bobby Roode, y Dolph Ziggler. Era de esperar que aparecieran para dar por culo y ayudar a Baron Corbin. Pero también aparecieron Jimmy y J. Uso para ayudar a Roman Reigns. A pesar de la brevedad de la ayuda de ambos de estos luchadores, Roman Reigns y Corbin siguieron la lucha, ninguno de los otros luchadores volvió a aparecer para intervenir. Y bueno, al final Reigns gana el combate a aplicarle un spear o lanza a Baron Corbin en un sitio entrepúblico. Perfecto, la lucha se podía ver venir que Roman Reigns iba a ganar. Otra de las luchas fue el combate por el título femenil de SmackDown, que fue el de Bayley y Lacey Evans. No los estoy diciendo en orden porque no me acuerdo, pero bueno, este combate fue bastante flojo, el público estaba bastante apagado, y tal, y bueno, Bayley ganó reteniendo su título femenil de SmackDown, lo cual Lacey Evans la están jodiendo, literalmente. Cuando era hell, cuando era mala, no ganó en ningún momento ningún título, sobre todo el de Rao, que tenía Becky Lynch. Y ahora siendo face, siendo buena, no está ganando tampoco ningún título, lo cual creo que ya le merecería que le dieran un poquito más de importancia y ganar más combates, aparte de que tampoco es que tenga unas técnicas de la hostia esta mujer, pero bueno, Bayley gana y a ver qué es lo que pasa con Bayley en los próximos días y qué próximas retadoras tendrá. También tuvimos el combate por el título femenil de Rao entre Becky Lynch contra la japonesa Asuka, en el cual Asuka estuvo acompañada de Kairi Shane, que juntas tienen el título femenil de parejas, y bueno, Becky Lynch ha tenido bastante mala suerte con Asuka, que estaba perdiendo contra ella, incluso se rememora que en el Royal Rumble del año pasado ya perdió contra ella, y bueno, al final Becky Lynch logró someter a Asuka, haciéndola rendir, por lo tanto Becky Lynch retiene su título de Rao y quitándose esa espina de no haber podido vencer a Asuka, lo cual creo que es un buen acierto, a pesar de que aunque haya gente que le caiga mejor o peor Becky Lynch, creo que Becky Lynch en este caso sí que aún merecía detener el título, supongo que tarde o temprano se lo acabarán quitando, porque ya lleva prácticamente, ya llevará casi un año con el título, porque lo ganó en el Brasilmania, si mal no recuerdo, del año pasado, así que ya casi casi va a hacer un año que tiene el título, y yo creo que tarde o temprano a Becky Lynch le van a quitar el título. No sé qué luchadora, pero bueno. Y yendo luego a las batallas campales, la batalla campal femenil estuvo mucho, mucho mejor que la balonil, a pesar que en la batalla femenil entraron muchísimas mujeres de la marca NXT, pero eso era porque tenían que rellenar el elenco de mujeres, porque es un poco difícil meterle a 30 mujeres de Raw o SmackDown. Y bueno, yo al principio estaba en plan, coño, porque no hacía tanta falta que metieran mujeres de NXT y tal, Naomi regresó con el pelo todo a lo afro, sinceramente no me sorprendió nada, porque ya había muchos rumores que Naomi podía regresar en Royal Gamble, y al final ha pasado, y bueno, se podía, se veía venir, podía, podía, podía no haber pasado, pero pasó. También regresó Beth Phoenix, que ya ha tenido alguna que otra participación en un WWW, aparte de Raw como comentarista y tal. Lo que no me gustó básicamente es que en algún momento de combate a Beth Phoenix le dieron un golpe en la cabeza, y la parte de la nuca le empezó a sangrar, porque su pelo rubio se empezó a volver rojo. Y los médicos o árbitros en ningún momento la sacaron para atenderla y tal, lo cual me parece una mierda. La tenían que haber atendido a ver en qué condiciones estaba. Beth Phoenix no tenía nada que demostrar, a pesar de que estuvo bastante rato en el ring, hasta que fue eliminada, pero no tenía nada que demostrar, así que la podían haber atendido perfectamente, a ver en qué condiciones estaba, porque la salud es lo primero, pero bueno. Al final fue Charlotte Flair la que ganó la batalla de Royal Rumble femenil, de 30 mujeres, y tal. No digo que no lo mereciera, sí que lo merecía, pero el problema es que olía demasiado que Charlotte Flair iba a ganar la batalla campal. Había rumores, otro spoiler tal vez, y bueno, se iba a venir. También había la posibilidad de que otra de las luchadoras que pudiera haber ganado el Royal Rumble femenil fue, era Shayna Bessler, que es una luchadora de NXT que entró justamente en el número 30, a pesar de que duró poco en el Royal Rumble, fue la última eliminada por Charlotte Flair. Si hubiera ganado Shayna Bessler, no me hubiera gustado porque no me cae demasiado bien, pero quizás sí que hubiese tenido más sentido que ganara ella para que se enfrentara Becky Lynch, posiblemente en Brasilia en 36, pero ha ganado Charlotte Flair, y habrá que ver si Charlotte Flair va a por Becky Lynch en Brasilia en 36, o a por Bailey. Pero bueno, al menos, tampoco es que me sorprendiera demasiado. Ah, sí, por cierto, en el Royal Rumble femenil entró Santina Marela, que es como la versión femenina de Santina Marela, aunque es el disfrazado de mujer. Ese momento lo vi absurdo e innecesario, es verdad que al público le gustó, porque fue un momento así para hacer la coña, la gracia y tal, pero lo veo bastante innecesario, esa gilipollez, básicamente. Pero bueno, nada más. Y poco más, chicos, pasando al combate por el título universal, entre Bray Wyatt o The Finn contra Daniel Bryan, el combate estuvo bien, ¿vale? Bray Wyatt ganó, que ha tenido su título universal, que parece un luchador que sea, no indestructible, sino invencible, que nadie lo pueda vencer, pero estaban, la estipulación era que estaban amargados con una cuerda, y que se tenían que dar así, se tenían que dar de hostias, amargados con esta cuerda. Es un combate que ya se ha dado alguna que otra ocasión en WWE. Lo único que no me ha gustado es que se repetía mucho los golpes con la propia cuerda a modo de latigazo, eso era muy repetitivo, pero bueno, el combate es verdad que al principio el público estaba algo apagado, pero se fue animando de vez en cuando, y tal, pero bueno, es lo que hay. Y tal, y el Roger Gamble masculino, el primero en entrar fue Brock Lesnar, y ahí fue la mayor cagada de todas. No porque Brock Lesnar entra en el primero, sino porque luchador que entraba, luchador que al poco rato se iba a tomar por culo por Brock Lesnar, y muchos de ellos lucieron como una puta mierda. Sean luchadores, digamos, menos importantes o más débiles, e inclusive los importantes como fueron fueron John Morrison, Kofi Kingston, Braun Strowman, y Kate Lee, que es un luchador de NXT, que creo que fue el único de NXT que apareció, creo, se fueron a la mierda en un plisplash por Brock Lesnar, hasta que al final entró Ricochet, que no lo eliminó Brock Lesnar en sí, y luego después de Ricochet entró Drew McIntyre, y Drew McIntyre eliminó a Brock Lesnar como quizás se podía haber esperado, porque Ricochet le dio un golpe bajo y McIntyre aprovechó para eliminarlo, después sí que McIntyre eliminó a Ricochet de una manera bastante bestia que lo sacó del ring, literalmente volando, y bueno, y a partir de ahí ya empezaron tantos luchadores, y tal, que sí que empezó a ser un Royal Rumble un poquito ya como siempre, pero aún así, me, la MVP regresó de manera breve, eso cuando Brock Lesnar aún estaba en el ring, aunque, en lo de MVP, sí que, había, no sé si había rumores, pero hubo un spoiler que yo lo vi, porque mientras estaban montando el escenario del Royal Rumble, en la pantalla del Titantron, salió algo de MVP, podría haber sido completamente falso, pero al final de eso todo ser cierto, es verdad que hubo rumores de que iba a aparecer Kane o Undertaker en el Royal Rumble, e inclusive, que Kane iba a ganar el Royal Rumble, y no ha pasado nada de eso, porque ni Kane ni Undertaker han aparecido, también en el Royal Rumble masculino, estaba previsto que aparecieran tanto Bobby Lashley como Rusev, pero no aparecieron, porque se ve que dentro de la historia se habían atacado mutuamente en el estacionamiento, y que fueron sacados del combate y quedando esas dos plazas libres que creo que luego ocuparon tanto Carl Anderson como Luke Gallows. Y bueno, una de las sorpresas es que en el número, sin contar la de MVP, en el número 21, regresó Edge, ya sabemos todos que se retiró hace unos años por una grave lesión en el cuello, y que desde entonces ha tenido alguna que otra aparición especial en WWE, sin tener contacto físico, ha estado en su podcast con Christian, y poco más. En el pasado Summer Slam, creo que fue, le aplicó un spear, una lanza a Elias, y ahí es cuando se empezó a rumorear que podía regresar a WWE, y tal. Finalmente, creo que ha tenido el alta médica, regresó a Royal Rumble, en el día de ayer, aplicando spears y hostias a Destro y Siniestro. Fue eliminado por Roman Reigns, hasta que finalmente, solamente quedando en el ring, Roman Reigns y Drew McIntyre, hasta que al final, cuando Reigns parecía que iba a aplicarle el spear a McIntyre y ganar a Reigns el Rumble, que se rumoreaba que Roman Reigns iba a ganar Royal Rumble para ir a Brasilmania a luchar contra The Finn, es decir, contra Ray Wyatt, McIntyre se anticipó y le aplicó su patada Claymore, y McIntyre elimina a Roman Reigns y por lo tanto, McIntyre gana el Royal Rumble masculino. Si se lo merecía, ¿cuál es el problema? Que olía mucho porque había rumores y unos spoilers de la hostia de que indicaban que o Roman Reigns o McIntyre iba a ganar el Royal Rumble. Al igual que en la versión femenina del Royal Rumble, se decía que podía ganar o Charlotte Flair o Shayna Bessler y al final ganó Charlotte Flair. No sé si lo he dicho, pero en el Rumble femenil, Sasha Banks no apareció porque estaba o está lesionada y no apareció en el Rumble y tampoco apareció en la esquina de Bailey cuando esta lucho contra Lacey Evans. Otra cosa que también se me estaba olvidando es que en el Rumble masculino en un momento AJ Styles fue eliminado y fue atendido por los árbitros porque creo que ha sufrido una lesión en el brazo. No sé si fue por un mal gesto o un mal apoyo que hizo cuando Edge le aplicó una lanza, es decir, un Spear. Algo de así he leído. Por lo tanto, sí que tanto Charlotte Flair como McIntyre merecieron ganar sus Royal Rumble respectivamente, pero por los spoilers, por cómo olía la trama, lo jode todo, ¿sabéis? Lo jode todo. Aparte de que en el Royal Rumble masculino me hubiera gustado a lo mejor tener mejores sorpresas y regresos de la hostia aunque eran literalmente imposibles imposibles o muy difíciles de que sucediera y tal. A mí me hubiera gustado por ejemplo que en el Royal Rumble masculino CM Punk hubiera regresado y ganara cosa que no ha sucedido ni creo que vaya a suceder en el femenino que hubiera regresado a J. Lee pero no ha sucedido y tampoco va a suceder. Y no sé, a lo mejor hago un conto de luchador más pero era prácticamente imposible, muy difícil y tal. Aparte de que Brock Lesnar se ha cargado gran parte del Royal Rumble masculino ahí arrasando con todo y bastante aburrido y mierda esa parte del Rumble masculino pero bueno. Dicho esto chicos probablemente muchos de vosotros si habéis visto el Royal Rumble o sabéis de WWE quizás no estéis de acuerdo conmigo ¿vale? Pero esta es mi opinión es mi crítica y ya está. Básicamente nos respetamos y tal. Probablemente vosotros tengáis una opinión diferente y ya está. Totalmente respetable. Pero yo he visto el Rumble y por unas cosas y otras esta es mi opinión definitiva. Dicho esto ¡ay! Madre mía se habrá enfriado más la leche de lo que ya está. Si os ha gustado este vídeo darle a like suscribiros a mi canal en el caso de que no estéis suscritos compartir el vídeo con vuestros amigos familiares con todo el mundo quien queráis dejar comentarios de cualquier tipo con respeto si vosotros habéis visto el Goyard Rumble me lo podéis dejar en comentarios si lo habéis visto y decir que os ha parecido darle a la campanita para estar enterados de todos los vídeos que subo al canal para eso es la campanita de notificaciones que no siempre funciona pero viene bien y ya sabéis que esto es totalmente gratuito que lo podéis hacer si queréis y que no estáis obligados ni mucho menos. Dicho esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo chicos y chicas calleja. Adiós.